Casando gasolina manejé hasta el romel Y que fila, que me calé Ay, parado sin emoción, que amargo sentimiento Ay, como me arrepiento Que vuelvan los conciertos con artistas de verdad ¿Por qué? Que no valió la pena Te meto la plata en este fucking concierto La plata ya se botó Las horas y la vida se partieron, nena Pero no la taquilla, eso nunca, nena Ay, me das pena Ay, me das pena Ay, me das pena